Yomer el Meloso Revela que si Metió mano con Yailin La más viral señores Ustedes vieron un corto de una nota Que se filtró que les dejo ahí adelante Se lo voy a dejar completo al final de la grabación De este video y también los saluditos Que venimos con eso Así que quédate hasta el final que tú puedes ser uno de los que Viene tus saluditos si comentaste En el video anterior Señores se ha filtrado una nota de voz En las redes sociales Esta trama de esta novela pues cada día Crece más, se están agregando muchas cosas Y se están detapando muchas Cosas ocultas, entre ellas Es pues la relación Que tuvieron parece en secreto Yailin la más viral y Yomer el Meloso Se filtró una nota de voz donde El mismo de su boca pues Prácticamente le mete Cuco a la perversa con eso que le dice Tú quieres que yo agarre y Publique la foto La foto con fulana Besándome para que te vaya en M Como para que te muera del pique O sea Ahí deja claro de que si Hubo algo entre Yailin la más viral Y él Esa foto Esa foto Hay que buscarla donde sea Y yo estoy seguro que esa foto Van a aparecer señores En cualquier momento Así que no se sorprenda Que yo le voy a quedarte esa foto Y cuando ven a ver Pues yo le tenga la sorpresa Y se las tire En el Instagram Arroba Yomer el Meloso Pues estaban Metiendo manos de a duro Y que por eso Pues era la rivalidad Era la rivalidad En los últimos días Entre Yailin Y la perversa Que incluso Según dicen las malas lenguas Pues ella Hoy en día No se hablan Gracias a Yomer el Meloso Tanto que ella Tenía su chisme Y su cosa Pero ella Lo habían bajado Pero luego de esto Pues la cosa Se ha intensificado Entre ellas Y mantienen Una guerra fría Porque ambas Están enfocadas En su carrera musical Pero lamentablemente Pues siempre La controversia Pues lo persiguen Y la que menos Esperaban señores Que iba a ser agregada En este lío Era Yailin La más viral Yo más fácil Me esperaba De que hubieran Pues fotos De la perversa Con Nino O tú me entiendes Algo así Pero o sea Que se haga público Así De que de verdad Pues ellos Metieron mano Y que es el mismo Yomer Que lo haga público De su boca Bueno Hay que ver señores Donde va a terminar La trama De esta novela Mientras tanto Pues Yomer alega De que Es totalmente falso Todo lo que dice La perversa La perversa Alega de que sí De que es realidad Y de que ella Tiene prueba Y que va a poner Una orden de alejamiento Mientras tanto Habrá que esperar En el transcurso De los días Y la próxima Perdón De las próximas horas Y los días A ver cómo se desata La trama De esta novela Te voy a dejar Te voy a dejar Al final de la grabación De este video Como te dije La nota de voz completa Así que voy rápidamente Con los saluditos Para la gente mía Así que saluditos Para ACLRD Que siempre está activo Con su sobrita Music Radio También saluditos Para Lisbeth Seline Corniel Paulino Siempre activa Desde Montecriti Con nosotros Gracias corazón Por seguirnos Y ser parte De nosotros También seguimos Señores Con los saluditos Tenemos aquí Aquí mi cita 1A Video corto Que siempre está activo Ahí tiene tu saludo Mi rey Siempre está activo También para Mario García También para Carlos Donado Carlos Donado Bendiciones mi hermano Gracias por mantenerme activo Y cada vez que la rata de foco Que monto una pila Por esto me lo deja saber Que estamos para quemarlo De una vez También saluditos Para BimbyRD También PelitoBoy También Crispy También Víctor Manuel Ferreira También saluditos Para DiamondIsleRD También para Rafael Oscar Ruiz También para La PonzoñaRD Saluditos para ella Saluditos también para Luis Iván Ruiz López También para Juan Elisángel Frometo Reyes Saluditos para él También para Michael Arturo Romero García Saluditos para el Carlos Flow La Sala Que siempre está activo También para Frankelis Pichardo También para Rina Genao También para Rosana Sanlui Que siempre está activa También para Apilis Miss TV Que siempre está activo También saluditos para José Luis Mercedes Crispy Que siempre está activo También para Anthony De Jesús También para Mi gente Que siempre está activo Lenny Pineda También Ezequiel Que es lo que es También Frankelis Pichardo Que se coló ahí de nuevo También para Christian Cabrera Y también para Junior Mercedes También para Ronaldo Giselle Félix También saluditos para él También para Denis Fajardo Que siempre está activo También saluditos para Colis B Que siempre está activo Así que si tú quieres Que en nuestro próximo video Pues salga tu saludo Pues déjame tu comentario Aquí sosobrita Activo Y sabremos que tú te activo También recuerda Que te dejo ahí en la caja De los comentarios Un mensaje fijo Para que le des click A ese link Que te envía directamente Para nuestro Instagram Porque tienes que seguirnos Si no nos sigues Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios te bendiga En grande ¿Quieres que suba una foto Con Jailene ahora? Chuliándola De la que yo tengo por ahí Para que te vayan Para que te vayan mierda Y a ti que me sigue Yo te invito a que me apoyes En uno de mis proyectos personales Míralo ahí 09 El menor de Herrera Y lo nuevo Lo que quiero Te dejo el link Ahí en la descripción El primer link Que está ahí Solamente tienes que darle click Te invito a que me apoyes Lo comparten en tu plataforma Apóyame en este proyecto Apoya 09 El menor de Herrera